¡Hola! ¿Cómo estáis? ¡Bien! Hoy voy a mencionar 6 bandas de power metal que quizá os puedan interesar. Son variadas y para todos los gustos, así que ¡vamos a verlo! Por cierto, algunas cantan en español. ¡Suscríbete al canal! 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 I'll never fly again A magical way Looking for a new dimension I can see the places of love I will be the fire But in the night I can never find a dream In death I'll dream To your place Give my soul Give my time To look at this I won't die To your place To my pain Not to blind To fight and die in my sight It is running so exactly I fall in the breath of fear I cried out waiting I sat down on the floor Now I lost my way again I'll never return I lost my soul Give my time To look at this I won't die Hemos caído sin perdón Nuestro planeta congeló Estamos vivos sin destino Tan perdidos y vacíos Somos el sol que aniquiló Somos los restos de un desvío Y un castigo construido Por creer lo que no fuimos yo Quiero perderme en la eternidad Quiero luchar y ganarle a un mundo sin temor Hymn Siren la luz Siren la du Shawna En la oscuridad En la Re hallucinamos Hielo de dolor H sacrifices Hielo de dolor Ser Geoff Fever Siren la luz Anni En la oscuridad En la Lassin Hormo Toni Lassin 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 Siren la Olivier Lassin Es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues estas han sido 6 bandas de Power Metal incluidas en nuestra base de datos que podéis consultar junto con otros géneros metal si os gusta este tipo de música. Nada más por hoy y nos vemos próximamente.